Hola, ¿te has preguntado cuáles son las características que debe reunir el trabajo ideal? Hay muchos jóvenes que cuando regresan de la universidad, meten sus papeles a diferentes empresas y esperan a que las empresas los busquen a ellos. ¿No sería mejor elegir en qué empresa quieres trabajar? ¿Es posible darse el lujo de elegir dónde trabajar en nuestro país? La industria de seguros ofrece grandes oportunidades para aquellos jóvenes que desean obtener el trabajo ideal y alcanzar el éxito. A continuación te presentamos las 10 características que debe reunir el trabajo ideal. Uno de los primeros aspectos que los jóvenes toman en cuenta a la hora de elegir el trabajo ideal es el dinero. Y aunque esto no asegure tu felicidad, sin duda es algo muy importante. De acuerdo a un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, En México las carreras de seguros, finanzas y banca son las segundas mejor pagadas en México, por lo cual la profesión de asesor en seguros son una estupenda opción. Las personas que suelen trabajar como empleados o directivos en una empresa suelen tener que esperar mucho tiempo para poder ascender a un puesto mejor. Para que esto sea posible, es necesario que se liberen puestos superiores y que sea seleccionado para ocupar la vacante. En muchas ocasiones, no depende únicamente de tus capacidades, sino más bien de la percepción que tengan los superiores de ti. Los asesores de seguros pueden crecer de manera independiente, profesional y económica, de acuerdo a su desempeño y sus habilidades. Los asesores en seguros son empresarios, y aunque ser empresario implica una gran responsabilidad, también es cierto que implica grandes beneficios, como la capacidad de administrar totalmente tu tiempo, lo cual dejará de hacer la empresa o el jefe para el cual trabajas. Iniciar mi propia empresa, y si esta se encuentra en un mercado muy competitivo, la mayoría de los mexicanos no cuenta con ningún tipo de seguros. El 95% de las casas en México no cuentan con un seguro que proteja los bienes que contengan. Más del 90% de los mexicanos no cuentan con un seguro de gastos médicos privado. El 85% de la población económicamente activa no cuentan con seguro individual. No obstante con que el seguro de auto es obligatorio en diferentes estados, hay personas que circulan sin tener su auto asegurado. No cabe duda que estas cifras representan un gran reto para los agentes de seguros, pero también la mayor oportunidad, pues hay un gran mercado por asegurar. No estar expuestos a recorte de personal, por el contrario, las empresas de seguros siempre están en busca de nuevos talentos, sin olvidar cuidar a los que tienen años de experiencia. Además, como agente de seguros, tú puedes elegir a la o las compañías a las cuales quieres representar. Los agentes de seguros que cuentan con varios años tienen carteras de clientes que les permiten lograr una estabilidad económica y, por supuesto, una posibilidad de crecimiento. Los asesores de seguros tienen la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo. Esto en congresos internacionales en donde se reúnen con otros asesores de diferentes países para intercambiar experiencias. Esto sin tomar en cuenta los congresos nacionales e internacionales que organizan las compañías para sus mejores agentes de seguros. Y, por supuesto, los propios viajes que los agentes de seguros deseen hacer debido a que tienen la libertad de administrar su tiempo y su dinero. Para un asesor de seguros no hay días iguales pues cada cliente tiene necesidades diferentes y formas de pensar que permiten salir de la rutina de trabajo. Los asesores de seguros están obligados a capacitarse constantemente y a estar actualizados en tendencias del mercado como lo son temas de salud, cambios legales y fiscales, temas de avances tecnológicos, pero lo más importante, la psicología de las ventas. Además, esta actividad te da la oportunidad de conocer a muchas personas y no vivir encerrado en tu oficina. Pocas profesiones reciben tantos reconocimientos de su empresa como la del asesor profesional de seguros. Las compañías de seguros incentivan a sus asesores por sus trayectorias, resultados y éxitos. Tú decides el ambiente de trabajo porque eliges a la compañía, a tus clientes, a los colaboradores y sobre todo a las agrupaciones o asociaciones con quien te quieres relacionar. Una empresa que genera importantes ingresos me permite trascender por el trabajo social que realiza. Trascender es dejar una huella positiva en la vida de mis clientes, mis colaboradores y de mi sociedad. Tú puedes ser el factor que México necesita para generar una mayor educación financiera y de previsión de riesgo en el país. ¡Gracias!